muy buenas consoleros consoleras peceros y peceras estoy con la sagueta y vengo un poquito más guapo pues porque me voy para la comida familiar vale y hace un poco de frío ahora por la noche y bueno pues vamos a hacer vídeo y lo voy a dejar ya preparado este vídeo trata de la vídeo relación de jeffard blogs como ya sabéis y me habéis comentado o yuruga haya vídeo relación que ha salido el vídeo jeff blog y tal ya podemos dejar la lista y para publicarla en cuanto pueda vale por cierto feliz navidad a mis queridos hermanos que habéis dado en estos meses muchísima vida al canal como nunca todo año tenido muchísimas gracias o estoy eternamente agradecido venimos con una joya del doblaje español latino 6 doblajes dime que estás orgulloso chifu así que nada vamos a darle aquí que todavía no le he puesto la miniatura ahí estamos y los pelos y como que bueno no me pide tampoco mucho las prisas y creo que me veía así a la comida y demás para qué peinarme más para qué peinar más y el tío ya es guapo de por sí no para qué más hoy haciendo este vídeo me he quedado de piedra no le había prestado la atención merecida a esta escena pero ahora que lo hice me ha dejado muy sorprendido el nivel de complejidad que tiene este personaje pailón por todo lo que pasó lo que siente la carga sentimental y psicológica todo eso mezclado en una sola frase que no sólo termina teniendo un peso emocional enorme sino que además se ha convertido para mí en una joya del doblaje mexicano este vídeo no puede empezar sin intro la cual llega gracias a juan pablo sánchez pinilla señor editor dele al público lo que se merece por cierto hay mucha gente nueva suscrita en el canal así que les adelanto que las escenas en esta sección siempre las recortó para enfocarnos en las partes más importantes y también porque si no lo hago me bloquean el vídeo a nivel interestelar estén preparados entonces para ver esta escena épica en su idioma original y en los doblajes alemán italiano japonés español de españa y español latino comencemos de una buena vez a ver esta escena en su idioma original japonés perdón la costumbre todavía me siguen traicionando los reflejos inglés algo que me ha sorprendido del personaje en su idioma original es que se oye con una voz más ligera parece un personaje más joven se siente el enfado del personaje el encaro con el que le habla a su maestro hay que ir recolectando esta información que es importante porque luego tenemos que comparar los doblajes con esto tai long está reclamándole a shifu que todo lo que ha pasado es culpa suya es interesante analizar al personaje porque no es un simple villano que quiere hacerle el mal y ya está hay una historia profunda que desencadenó en esta situación pero lo mejor es el clímax por esas líneas podemos ver que no solamente está en busca de verganza la verganza la verganza lo que quiere es reconocimiento quizás porque él ve a shifu como un padre ya que él lo crió desde cachorro es su única figura paterna y por lo tanto el personaje también lidia con una gran decepción ahora sí veamos cómo fue este escena en el primer doblaje de la lista alemán no entiendo un carajo de alemán pero basta con escuchar la voz para saber que el personaje está siendo interpretado con enojo y hay confrontación en los personajes y hay confrontación en los personajes que me la ve yo es la única que han visto de la primera la calidad del doblaje llegan a un estándar y de ahí no bajan algunos son mejores que otros pero me gusta como interpretan las escenas en cada doblaje aquí como que lo sentí más calmado parecía una discusión de pie pero ya está en la parte de los golpes nadie golpeará tan duro como la vida ¡toma! golpe final ahí sí se niveló ustedes en comentarios podrían armarse un top 6 de doblajes por lo pronto veamos el segundo doblaje de la lista ¡italiano! ¡sono marchito en prisione por 20 años a causa de la tuya deboleza! ¡tu sapé que yo era el guerriero dragón! ¡la he siempre saputo! por favor a veces se me tranquilizan con los doblajes en el italiano a veces termina sonando como un insulto desmonetizable ¡ah! con chato c*** ¡rejezco curativo! ¡ma cuando Hugue ha dicho el contrario! ¿qué cosa he fatto? ¿qué cosa he fatto? ¡niante! en mi opinión se calmó mucho en el flashback en el original se lo veía más como sacándole en cara restregándole en la jeta lo que hizo ¡no es mía la culpa! ¡no es tú a la culpa! ¡quimia a riempito la resta de sueño! ¡quimia a pita de ordenarme! ¡y no está todavía tan poco cabreado el toro! comparándolo con el original nuevamente se siente que no está con la misma intensidad en el idioma original se sentía como si quisiera golpearle con cada palabra aquí sigue pareciendo una discusión de pie ahí está una discusión como echándole cosas en cara no parece ni que estés peleando ¿sabes? y en el clímax tampoco llega al nivel emocional ahí lo peor, empezamos bien pero después... ojo que los doblajes en sí están bien pero la idea de estos videos es saber si la emoción de la escena es la misma que verla en el idioma original uy pero espérense al español latino no, no, o sea... quédense vayamos de una vez a ver el portugués de Brasil ¡¿Vale, vacaco?! apodrecí la prisión por 20 años por causa de su fraqueza obedecer al mestre no es fraqueza ¿Qué, qué, qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Anos? A ver, está bien, está bien, por favor, YouTube No, ¿me vas a desmonetizar? ¿Qué pasa? No es mi culpa, a ver, si arreglas tu algoritmo, ya Porque no me estás desmonetizando por nada, esto no es una connotación inadecuada Por cierto, el doblaje está muy bueno Oh, me parece, me parece que esta ha sido la mejor secuencia hasta ahora en ese flashback Confirmado, este es el mejor doblaje hasta el momento Y no estoy seguro, pero quizás se basaron en el doblaje latino Porque en el doblaje de Brasil a veces trabajan de esa manera Y le encuentro unas pequeñas similitudes al doblaje latino Ok, qué buena escena, men, qué buena escena Y ahora, ahora que escucho la música de fondo, es tremenda, es tremenda obra Qué bueno que los doblajes están dando la talla, algunos más que otros Pero ahora sí, veamos cómo fue hecha esta escena en el doblaje japonés Me disculparán, pero no pude conseguir mejor calidad de audio Los japoneses siempre nos han demostrado que hacen una actuación de voz muy destacable Aunque cuando hacen doblajes en películas con personas reales A veces se les complica, sobre todo en la parte de la sincronización de labios Pero viendo este inicio podemos decir que han logrado un buen trabajo Sí, está bien logrado el doblaje, sobre todo en esta parte del flashback Ese último, nani moda, creo que no calza tanto por la forma en que lo dijo Y me da la impresión de que no cuadró tanto Un momento dije que a veces se les complica la parte de sincronización de labios Pero en este caso podemos ver que sí han cuidado mucho eso Y esto que menciono de la sincronización de labios es una parte muy importante Ya que si no se trabaja bien, da la sensación de que el doblaje está puesto por encima Y no que está saliendo del personaje Y claro que en las partes más dramáticas el japonés se tiene que lucir Quedó bastante bien este doblaje En el clímax de la escena me parece que este fue el mejor doblaje Aunque en general también Ahora que este doblaje superó al anterior ¿Será posible que el español de España supere al japonés? Veamos de una buena vez el penúltimo doblaje de la lista Me estoy quedando aquí boca abierto, ¿sabes? Venir a daros de... ¡Venga, o no! ¡Tazo serio! ¡Tazo serio, hijos de...! ¡¿Qué?! ¡He podrido en la cárcel durante 20 años a causa de tu debilidad! ¡Obedecer a tu maestro no es debilidad! ¡Sabías que yo era el guerrero del dragón! ¡Siempre lo has sabido! Les he dicho ya varias veces Y aquí lo corroboro Que en España hay buenos doblajes No todo es onda vital O ya, 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 ya ¡Ya, ya, 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 ya! Y el actor que le ha dado la voz a Tai Long Se llama Juan Carlos Gusten Le quedó muy bien su voz al personaje No sé nada de él Pero tengo que llenar el video Pero cuando un guay dijo lo contrario ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste? ¡Nada! Joder, macho Pero que este es un doblaje que está flipando Hasta se me paró tantito Está tan bueno Que en este momento Los que solo menosprecian al doblaje español Sintieron el verdadero terror La culpa no fue mía La culpa no fue tuya ¿A quién me llenó la cabeza de sueños? ¿A quién me hizo entrenar Hasta que me crujieron los huesos? ¿Y quién me dejó mi destino? Hasta ahora Este doblaje está 10 de 10, papu Está bellísimo Besitos Puedo sentir cada línea ¡Pan en arco! No tengo nada que agregar aquí Y es momento ya Ya quiero escuchar El clímax de la escena Es la parte más difícil A ver, España A ver Todo lo que hice Fue para que te sintieras orgulloso ¡Dímelo orgulloso que estás, hijo! ¡Dímelo! ¡Dímelo! Esto se merece un aplauso Con cualquier parte del cuerpo Aplaude con las manos Aplaude con los pies Con tus nalgas Merece un super like Y este doblaje tan bello Llegó gracias a la ayuda De mi amigo César Alejandro Quien reside en España Si no hubiera sido por él No lo hubiéramos podido ver Díganme si hasta ahora Este doblaje es el mejor de la lista Yo creo que sí Me ha gustado En general mucho más Este doblaje que el japonés Aunque el Qué pena perderme los directos Jeffar, tío Es que los directos Jeffar En la hora De la madrugada Es la una, tío O sea, la una de la madrugada Yo a esa hora no puedo Quedarme tan tarde Que tengo que entrenar, tío Tengo que hacer cosas Tengo que ayudar a mi madre Y demás, tío Cada día tiene mi madre La rodilla rota, tío Y tengo que levantar La temprana para ayudarla Es lo malo Yo tengo Jeffar Porque allí los cambios de horario Y demás Lo entiendo Pero vaya Me gustaría colaborar Haciendo alguna forma Además, pero bueno El japonés no estuvo nada mal Pero es que sentí un pequeño escalofrío Al escuchar el doblaje español Sin embargo Lamento decirles Amigos españoles Que ya tengo yo Un ganador Y no es porque yo sea Latinoamericano Así que permítanme explicarles Por qué incluso siento Que el doblaje mexicano Superó al idioma original Último doblaje de la lista Españolatino, wey Me pudrí en prisión Por 20 años Por culpa de tu debilidad Obedecer a tu maestro No es debilidad Sabías que yo era El guerrero dragón Siempre lo supiste ¿Escucharon eso? Esas partes en las que eleva su voz Y pareciera que se fuera a quebrar Eso denota mucho dolor contenido Y este es el único doblaje El único que tiene esa sensación Y tampoco lo escuchamos Ni en el audio original Y para eso Ahora escuchen el original Seguido inmediato Del mexicano Me pudrí en prisión Por 20 años Por culpa de tu debilidad Sabías que yo era el guerrero dragón Siempre lo supiste Ah, ah, ya ven Ya ven, ya ven Duele, ¿no? Duele Duele, pero está guapo Dijo lo contrario ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nada Otra vez Esa carga pesadísima Pero ya no suele el dolor Está con la decepción, hermano La traición Está encarando muy enojado A quien, según él Le dio la espalda Y yo sé Todos los doblajes Podemos describirlos igual Están muy bien hechos Sin embargo, aquí siento Que está mucho más intensa La escena Y esperen a escuchar el clímax Espérense No es culpa mía No fue culpa tuya ¿Quién llenó de sueños Mi cabeza? ¿Quién me hizo entrenar Hasta que se me rompieron Los huesos? ¿Quién me negó mi destino? Es que me duele Escucharlo, loco Me duele O sea, como dije Cada doblaje está muy bien hecho Algunos más que otros Pero esto Esto es una joya Del doblaje mexicano Y ahora Viene lo mejor de todo Y para darle pie Les pregunto lo siguiente ¿Cómo se escucharía A una persona con decepción? Dolor contenido Furia Y que además Todo eso está envuelto En una necesidad De aprobación De un padre Que supuestamente Lo traicionó Esa descripción Tan compleja del personaje Suena así Todo lo que hice Fue para que estuvieras orgulloso Dime que estás orgulloso Shifu Dímelo ¡Dímelo! Carajo Hasta hay un momentito En el que pareciera que Viene a llorar Es que es tan hermoso Es que Hasta se me sale La lagrimita Así bien sabroso Quiero abrazar a Tailón Quiero calmar su dolor Y la voz de este personaje Fue dada Por el gran maestro Blas García ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Cómo que ¿Quién es ese? ¡Vete! ¡Vete a la mierda! Pero si es la voz De Optimus Prime En las películas Live Action ¿Cómo no lo vas a conocer? Señor editor Por favor Coloque el intro De la película Transformers Antes del correr del tiempo Existía El cubo ¡Uy! ¡Otra vez! Antes del correr del tiempo Existía El cubo Amigos y amigas Espero que les haya gustado Este video Y muchas gracias Por llegar hasta el final Hoy no les traigo extra Así que solo les puedo decir Disculpame 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 Pues nada más Hermanos Esto ha sido todo Como siempre El video original Lo tenéis en la descripción del video Pasaros Darle un buen like Y nada La verdad es que Vamos El latino está de puta madre De puta madre Tío está llorando Y todo Pegándole a su padre A su padre Vamos Dilo 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 Uff Como se han columpiado Ahí Los hermanos Latinos Latinoamericanos Son de puta madre Me despido hermanos Esto es todo Y hasta la próxima Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!